¡Es afirmo! Lo estamos viendo en este momento Podéis ir a Royal Api Todos los méritos para ellos Que son los barros de élite La bruja La bruja madre El espíritu sanador El mortero La bola de fuego Tenemos también al barril de bárbaros Al paquete real Y a los apis ¿Y en qué se basa esto? Se basa en el número de partidas jugadas Con esas cartas Las veces que se gana Y las veces que se pierde Como veis los barros de élite Es una locura O sea Un 34% de uso Y un 57% de victorias Es muchísimo Muchísimo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar una partida Con todos Con todas esas cartas Y no tengo Ni la más menor idea De que va a salir de ahí Chavales Ya estamos por aquí Ya tenemos copiado el mazo Que cuidado Porque es un mazo De triple hechizo Que bueno Eso no me disgusta Y tanto la defensa aérea Como la terrestre No es mala Y tenemos del mortero De Wind Condition Y la bruja nocturna La bruja nocturna No la bruja madre Que es mitad Wind Condition Por los puerquitos Y yo creo que Ha salido un mazo Mejor de lo que esperaba Porque dije A ver si me va a venir Una basura Como la otra vez Queda mejor aquí Sabo esos duendes gigantes Chispitas Entonces Ahí sí Y golem Y ahí sí que se complicó Las cosas Pero este mazo Lo veo hasta viable O sea Puede parecer muy raro Pero son todo cartas fuertes Y cartas viables Que defensivamente De manera terrestre Van bastante bien Y También de parte aérea También yo creo que Va a ir muy bien Entonces Eso es una ventaja Bastante grande Vamos a crear un puerquito Para proteger ahí Y ya la bruja madre Se cargará a ese baby dragon La bruja madre La verdad Es que es una carta Tan buena Día de hoy O sea De verdad Me parece una carta Súper súper top Y que se puede usar En bastantes situaciones Entonces Tenemos la bruja madre Por ahí Y cuidado con el golem Tenemos mortero Tenemos Tenemos bastantes cosas Con lo que podemos parar Ese golem Entonces Vamos a tirar unos zapis Vamos a tirar esto por aquí Y vamos a tirar un mortero Por esta parte Y cuidadito Con los bats Porque eso sí No me gusta nada Entonces Primero vamos a esperar Un momento por aquí Vamos a tirar esto Vamos a tirar Un 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 esto por aquí Y ojalá Los zapis Sean un poquito listos Y maten A esos bats Porque si no Ahí sí que se nos van a complicar Las cosas Entonces bueno No estamos Para nada mal Es decir Vamos bien Encima curamos ese zapis Hemos hecho mucho daño A la otra línea Y lo único que tenemos Cuidado con ese bárbaro Que no me gusta nada Y menos ese baby dragon No estamos para nada mal Después una bruja madre Defensivamente Puede venir bastante bien Sobre todo Para los bats Y Los bárbaros de elite Que no los tenemos en ciclo Después Vas a ver Lo que Lo que van a hacer Esos elites Defendiendo Esto probablemente Lo dejen No creo Que ni se moleste En intentar pararlo Y Es el momento De tirar los elites Y a lo mejor Una Una bruja madre Sobre todo Para crear Esos Esos puerquitos Y ayudarnos Pues Un poquito Distraer Entonces Vamos a poner esto Por aquí Vamos a tirar esto Por acá Como veis Ya nos empiezan A ayudar Los puerquitos Que de verdad Son de lo mejor Que hay Y encima También de lo mejor Que hay Son esos bárbaros elites Que de verdad El daño que hace Es una auténtica Locura Es que mirad Que ni siquiera Llego a pasar Y encima Todavía los bárbaros elites Quedan vivos Que hasta puedo tirar Un mortero en el puente Si me da la gana A ver Un mortero malísimo Pero por lo menos Nos ayuda a extraer Mega minion Y lo otro Entonces De verdad Los bárbaros elites Es una auténtica Locura Tienen que volverlos A nerfear Eso está más que claro O sea Yo creo que nadie duda En eso En que tienen que volver A nerfear los bárbaros elites Porque de verdad O sea Es un sin sentido Lo buenos Que son Mira la broja madre Que sigue creando Puerquitos Y aquí simplemente Vamos a tirar Una bola de fuego A todo esto Y es que ya Prácticamente No quedaría nada Eso sí La bola de fuego Las cosas son como son Ha sido Bastante lamentable Pero mira la broja madre Porque la broja madre Empieza creando Otro porquito Otro porquito Otro porquito Y prácticamente Nada pasa Porque crea 8000 porcos Y entonces Eso es una locura El mazo Por ahora Me está gustando Oye No debería tener sentido El mazo Porque copio A ver Las mejores 8 cartas Pero viéndolo así No lo veo malo Porque podemos tener Buen ataque Y también tenemos Buena defensa Tanto terrestre Como aérea Porque entre los zapis La broja madre Y la bola de fuego Podemos defender Bastante bien Los sabuesos Algún que otro globo También podemos defenderlo bien Siempre depende un poco Entonces Vamos a esperar Y vamos a tirar Por aquí Un morterito Y vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que Usa el rival Y vale Otro golem tío O sea En serio Qué pesados están Con los golems Entonces Vamos a tirar esto Por favor Quiero los guardos de elite Vale Los tenemos ahí Súper bien Ya no se nos complica Tanto las cosas Y vamos a tirar Por aquí Esto Y hacemos un poquito De daño No sé si tendrá Algo tipo Bueno No creo que tenga Nada tipo Rayo ahora mismo Por lo menos Disponible Que digamos Entonces Creamos otro porquito Ahí es que lo De crear porquitos Con la broja madre De verdad O sea Yo soy muy fan Soy muy fan De crear porquitos Con la broja madre Porque de verdad Me parece una locura Y cuidado con eso Por los baros de elite Porque aquí Aquí sí que se nos Puede complicar Las cosas Vamos Con el esto Que nos acaba De ayudar muchísimo E incluso Vamos a crear Otro porquito Más Es que es un paquito Otro porquito Otro porquito Y la verdad Es que nos viene Súper bien Sobre todo La broja madre Va a quedar con vida Va a pegar Un par de golpes A la torre Que vienen bien Y este es el momento De tirarnos Baros de elite Al puente Porque no creo Que tenga tanto elixir Y sobre todo Va a tirar una broja nocturna No Nos va a tirar un rayo Que No sale bien la jugada 6x6 Hacemos 400 daño A la torre Lo único No tenemos ciclados Esos broos de elite Eso está mal que claro Pero tampoco estamos Para nada mal Sin más Entonces Vamos a tirar Un barril de bárbaros En el puente Puede ser Ahora en cuanto Tire el golem Que yo creo que tenemos Similar elixir Bueno Yo creo que él tiene Un poquito más Pero bueno Tenemos nuestros zapis Que eso si es Son la bomba Los zapis Las cosas son como son O por lo menos A mi me encanta Entonces vamos a tirar Esto por aquí Para que la bruja Tampoco nos complique Tanto las cosas Y ya con un paquetillo real Yo creo que defendemos Medinamente Decente Entonces Cuidado con la bruja Porque eso si que No me gusta nada Porque cuando se pone Pesada la bruja Entonces No mola No mola Cuando se pone Pesada no mola Pero es que mirad La bruja madre Que eso es De verdad La bruja madre Es increíble O sea Todo lo que resiste Todo lo que tal Esto para los barros de elite Que probablemente tire Vamos Barros de elite No tira barros de elite Me impresiona Es que Yo creo que hasta Se ha rendido A ver si vamos a descubrir El mejor mazo del meta Esto Pero es que por ahora Me está gustando Más de lo que pensaba O sea Si queréis probarlo Porque Me está gustando Muchísimo Más de lo De lo que pensaba El mazo En darle muchas gracias A la cámara Por dejar de enfocar Por eso Tuve que dar Un pequeño corte Y vamos Dos a cero Ahora mismo Que de verdad El mazo Me está enamorando Sobre todo La bruja madre Es que es De lo mejor En serio Me parece increíble Entonces vamos a tirar Un barbarito Un barbarito Travieso De esto que tiramos En el puente A ver si consiguen algo Pero no No consigue Ni el amor de ella Entonces vamos a tirarnos Un mortero Y a ver Que es lo que usa Tirar un bombardero Un poco de pesado Por lo menos Yo lo pienso así Y Pero que Tres golems Tío Es que Me voy a poner Torre infierno Ves de mortero Tío O sea De verdad Tres partidas Y jugamos contra tres Tres golems A ver Por lo menos Veis que el mazo Va bien contra golem Y golem Está en la sopa Entonces No sé que veis De negativo ahí Yo No veo nada negativo Entonces vamos a tirar esto Así creamos Otra vez porquitos Y tenemos esto por aquí Que nos va a ayudar bastante Y vamos a tener que tener Un poco de cuidado por aquí Vamos a intentar Curar aunque sea Un barro de elite Vale bien Ya vamos a curar Un barro de elite Creo encima Otro porquito más Que eso nos viene De verdad Demasiado bien Y ya con el recluta real Ya podemos tanquear Perfectamente Y pues no hace nada de daño Oye La verdad es que está viniendo Muy bien el mazo Sobre todo Contra golems La verdad es que va bien Entre los sapi Entre ese Entre Bueno Entre esas cartas Pues nos viene bastante bien Lo único que tengo miedo Es que me ha tirado la jaula Muy temprano Y espero que no sea Porque tiene muchísimo elixir La verdad es que espero Que no sea por eso Entonces Vamos a esperar Vale Que el rival El rival tiene demasiado elixir Por lo que estoy viendo Entonces Tengo un poco de miedo Eso sí La jaula Está un poco desperdiciada Al fin y al cabo Entonces Vamos a tirar Una broja madre Porque La tiró como muy pronto Y al final Pues no va a ser Absolutamente nada Entonces Por eso digo Que está un poquito desperdiciada Y ahora es el momento De tirar esto Vamos a tirar Los barros de elite Y Vamos a tirar Un espíritu sanador Para curar A nuestros elites Que los curamos Perfecta Perfecta Perfectamente Y aquí Yo creo que el rival Se ha percibido un poco Además vamos a crear Muchos porquitos por aquí Y voy a decidir Tirar un mortero Por el otro lado No por ese Por eso mismo Porque tiene ese bombardero Y el bombardero Sí que nos complica Bastante las cosas Pero igualmente Mirad el daño Que estamos haciendo O sea Es bastante brutal Entonces Vamos a tirar también esto Porque nos tirará golem No lo tiró Lo que sí Lo que sí va a tirar Es eso Y aquí sí que tenemos Que tener cuidado Porque esto Yo creo que No lo vamos a defender O sea En la vida Yo creo que vamos a poder Defender esto A menos que la bruja Se desvíe de lado Mira que lo pensé Qué bien Que la bruja Se haya ido Para el otro lado De verdad Eso nos viene súper bien Vamos a tirar Una bolita de fuego Que creo que es lamentable La bola de fuego Ha sido lamentable No me lo creo Gente Vamos a tirar esto Vamos a tirar Unos abis por aquí Yo creo que podemos defender Vamos a tirar esto por acá Por favor No me revientes torre Solo por fallar La bola de fuego Mira la bruja madre Que estaba pegando Desde que la parte de él Y sigue viva Es que de verdad La bruja madre Es puro amor De verdad Os lo digo en serio La bruja madre Es puro amor O sea Es buenísima Si tenéis la oportunidad Si tenéis la oportunidad De subirla Aunque mora con bola de fuego Mirad El destrozo Que llega a ser O sea Es que es una auténtica locura Y los barros de élite También Aunque le hayan hecho Un pequeño nerf De verdad Jugadlos Porque es que Ponemos Barbaros de élite Y bruja madre Y seis cartas más Y es que ganamos O sea Es que ganamos Entonces eso Espero que les haya gustado el vídeo Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos en la próxima Que de verdad Agradezco mucho Todos los que se suscriben A los que dejáis ideas de vídeos En los comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!